y se prende la cámara sí, no, ya está ah, no, déjame ver ahí está ahí está hola, ¿cómo están? muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este nuevo Facebook Live del Instituto Eleusis donde ya hemos pasado ya cuatro meses donde venimos reflexionando este texto de Jane Hillman reimaginar la psicología escrito en el año de 1975 y bueno, donde nos hemos intentado dar como unas reflexiones unos comentarios, unas aproximaciones a un texto que es inagotable también en sus reflexiones y en sus aproximaciones porque da como un buen texto para reflexionar desde diferentes ángulos pensar y bueno y es una obra nodal dentro de la psicología arquetipal de Jane Hillman para mí es como de sus obras más psicológicas también entonces bueno ya hemos tratado como hacer un pequeño recuento donde hemos tratado dos conceptos dos imágenes la primera es personificación la segunda es patologización como unas formas como tal que tiene la psique para hablar acerca de ella misma para dar cuenta de lo que de un proceso que está ocurriendo ahí para sí misma de cómo se entiende el alma a sí misma y bueno y venimos ya hace aproximadamente ya dos videos dos Facebook Live donde venimos tratando pues este concepto de psicologizar o imaginar cosas una de las imágenes para mí más complicaditas más oscuras para reflexionar para entender para aproximarse y que bueno ya hemos intentado pues como en el segundo donde estuvimos estuvimos hablando de la visión del este y bueno enseguida vamos a dar un poquito más de comentario a eso y bueno vale la bienvenida Alejo buenas noches cómo estás qué tal qué tal John muy bien muy bien aquí reuniéndonos una vez más para seguir este libro pues mira como tú bien dices ya llevamos cuatro meses analizándolo y este y bueno si no están al tanto el análisis no es solamente una plática este pormenorizada sino es el seguimiento del libro tal como se va desarrollando es decir vamos capítulo por capítulo página por página analizando las ideas que se presentan en cada en cada uno de estos puntos entonces yo creo que si bien son unas prácticas más bien libres esto constituye un curso del libro de Gilman de reimaginar la psicología y de la psicología arquetipal entonces yo recomiendo que si ustedes quieren seguirlo y verlo desde el principio empezamos empezamos desde el prefacio vamos explicando los elementos que hay en el prefacio pasamos al capítulo 1 al capítulo 2 y ahorita estamos en el capítulo 3 entonces si ustedes están interesados en la psicología de Gilman en el pensamiento de Gilman y en este libro que es yo creo uno de los libros más importantes en el ámbito de la psicología yunguiana y de la psicología en general sería importante que pudieran verlo desde el principio son ya 16 sesiones con esta si no 16 sesiones si 17 con esta 17 así es entonces llevamos un buen un buen rato como dice John dándole machaca al texto exprimiéndolo tratando de sacar lo mejor que podemos de este de estas ideas que son germinales en la en la psicología yunguiana son realmente la idea la idea básica de esta situación surgió porque John y yo veíamos que en la psicología yunguiana muchos hablaban de Gilman muchos no lo conocían muchos lo lo criticaban sin haberlo leído y entre los que lo habían leído y que lo conocían y que hablaban de él había unas una había unos huecos realmente importantes entre su pensamiento entre lo que Gilman dice y lo que los lectores de Gilman dicen que dice Gilman cuando cuando veíamos a muchos arquetipales muchos gilmanianos podríamos decir hablando sobre Gilman y dando conferencias sobre los dioses sobre los arquetipos sobre este como se llama las la la integración de la sombra cosas así como los mitos que yo no sé los mitos las brujas las hadas todo eso lo que no nos cuadraba a nosotros era como alguien después de haber leído a Gilman y ateniéndose a las intuiciones de la psicología arquetipal puede seguir hablando de esta manera puede todavía estar haciendo este tipo de este tipo de pensamiento desarrollando este tipo de pensamiento pre-metafísico para poder sostener una psicología particular si Gilman nos invita a revolucionar nuestras propias ideas acerca de lo que concebimos como el mundo y como la psicología y no nos permite volver atrás y sin embargo los lectores vuelven atrás como si Gilman solamente fuera un lugar de turismo en donde uno pudiera llegar descansar maravillarse por las ideas que él presenta y después regresar otra vez a la vida cotidiana como si nada o hacer combinaciones o hacer combinaciones entonces cogí ideas de Gilman cogí ideas de Juni empezó a hacer una melcocha y un revuelto que uno no sabe ni siquiera precisamente lo que están trabajando y uno conoce así muchos analistas que por ejemplo supuestamente dan el paso entre comillas a Gilman y todavía se siguen agarrados entonces a la estructura de que existen 12 arquetipos que nos gobiernan que no tienen imágenes etcétera etcétera que están ahí en esa connotación sustancialista metafísica entonces ya por un lado entonces hablan del alma que se hace a sí misma y bueno y Juni dice bueno pero si estás hablando que el alma se hace en sí misma entonces es como vas a remitir entonces a los arquetipos yunguianos anima y anima y a una integración cuando ya en Gilman damos ese salto y nos muestra que el alma es fragmentación que el alma es distonción que el alma es mordida que el alma es enfermedad entonces que el alma es patologizar entonces es decir o sea es decir que esas son unas formas que no es sino una forma que tiene ella de demostrarse a sí misma en esas aflicciones y en estas connotaciones que surgen precisamente como una forma de nosotros ver la vida de orientarnos porque tiene una connotación más estética mientras que en Juni entonces está con esta connotación metafísica de que el alma me gobierna de que por allá yo no sé qué entonces si no hay esa precisamente ese salto porque ya en Gilman la idea de alma ya toma una toma una transformación toma es decir otro ámbito que se sale de esa estructura metafísica del yunguianismo entonces no sea el paso a Gilman sino que cogen hablando volviendo a este capítulo de ideas entonces empiezan a tomar ideas de una cosa y de la otra y empezar a hacer una revoltura para encontrar un pragmatismo para encontrar entonces técnicas para encontrar entonces cuanta connotación nos posibilita entre comillas sanar el sufrimiento del ser humano pero sin realmente dar ese salto y entender lo que está hablando la psique en sí misma lo que está haciendo el alma en sí misma en estos procesos entonces entonces uno se da cuenta mucho de esto también hasta incluso en los que se mofan de ser grandes arquetipales pero uno se da cuenta que vuelven una y otra vez entonces a las mismas ideas yunguianas o las hacen una transversalización ahí toda rara que uno que yo digo muy berracos sí y no se puede en esa situación realmente si das un paso en la teoría de Hillman es muy es muy difícil es muy neurótico regresar otra vez a las ideas yunguianas tal como se estructuran por los yunguianos no por yung sino por los yunguianos entonces hacerlo implica lo que lo que muchos llamaban y yung por ejemplo acusaba a varios de hacer un sacrificio intelectual para poder otra vez regresar a la a la a la primordialidad de las ideas yunguianas en donde tenemos ya estructuras fijas que van determinando el proceso del psiquismo ¿no? para para este para yung esta situación implica perdón para para Hillman el 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 yunguianismo si las ideas de yung implican un salto adelante implican una forma de pensar de volver a pensar por eso por eso su libro se llama reimaginar ¿no? en inglés es revisión entonces sería como volver a ver volver a revisar volver a volver a volver a otra vez la vista sobre sobre aquello que ve dentro de la psicología eso es interesante porque este ahí vamos entendiendo nosotros por qué es revisionar porque el 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 la traducción que se hizo al español reimaginar tiene mucho que ver con esta situación con lo imaginal y lo imaginario pero en el título original revisionar implica echar una mirada otra vez a la psicología pero desde el punto de vista de la psicología es decir para Hillman la la psicología es una no vista por sí misma sino una disciplina que no que no se ve una disciplina sobre la cual la reflexión del mismo psicólogo no ha caído sobre su sobre su trabajo entonces necesitamos volver otra vez nuestra 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 visión sobre la propia estructura de las ideas que hace en psicología para poder de ahí permitir que se haga una psicología no completamente nueva sino a partir de la psicología literalista por ejemplo aquí vamos a vamos a ver podríamos ya meter y hacer explícitos dos dos conceptos que son que son básicos en la psicología Hillmaniana una sería el concepto de literalizar literalizar es tomar a las ideas como si fueran entes positivos como si fueran cosas ya dadas como si fueran elementos y estructuras que son a priori dentro de la propia dentro de la propia dentro del conjunto de la realidad es decir las ideas cuando nosotros las asumimos como cosas ya como materiales como entes reificados entonces se convierten en ideologías se convierten en ideas fijas a través de las cuales nosotros creemos que interpretamos la realidad creemos que la realidad es así porque nuestras ideas son de cierta manera pero no no volvemos atrás y vemos cuáles son esas ideas realmente cuál es la estructura de esas ideas cuál es cuál es la lógica que va que va desarrollando el el proceder de tales ideas entonces la psicología se ha ido construyendo en base a la 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 sutileza y la creencia la imposición de ciertas ideas específicas acerca de cómo es el psiquismo de qué es el psiquismo que Gilman lo va a llamar el alma ¿sí? pero no ha no ha aplicado no se ha autoaplicado este propio análisis de la que hace la psicología a los fenómenos, no lo ha aplicado hacia sí mismo. La psicología yunguiana igual, la psicología yunguiana tiene, como habíamos dicho nosotros hasta ahorita, entendido por estructuras fijas que van determinando cómo el ser humano se relaciona con el mundo y con su propio mundo psíquico, pero no aplica estos elementos a la propia visión de la psicología. Esta aplicación de la visión sobre las ideas, es decir, de la visión de la idea sobre la idea misma, esto ahorita lo vamos a explicar un poco más, es lo que Gilman llama psicologizar o transparentar. Entonces tenemos dos formas de poder asumir los fenómenos que tenemos frente a nosotros según Gilman. Una es literalizarlo, o sea, fijarlo, volverlo una idea hegemónica que es inamovible, y transparentar, es volver la idea sobre sí misma y permitir que se vea, y ver desde ahí, tomarla como una metáfora de algo que está estructurándose ahí. Sí, ahí podríamos dar cuenta precisamente este trabajo con los sueños alejos. Por ejemplo, cuando los yunguianos entonces aparece por allá un hombre, una mujer o una serpiente, ay sí, este representa el complejo materno, esta es entonces su madre, esta entonces es el ánima devorándolo, este árbol entonces representa entonces yo no sé qué carajos, bueno, etcétera, etcétera. Ay sí, este vagabundo representa entonces que usted ha descuidado yo no sé qué, etcétera, etcétera, de su vida, esta otra imagen representa esto y esto, o hasta incluso llevan también al consultante precisamente entonces a simbolizar o a dar cuenta de algo. O sea, se está literalizando precisamente esta connotación propia de las imágenes, pero no vemos o no se hace trabajo precisamente de transparentar, de psicologizar y mirar cuál es la propia estructura de esa imagen del sueño. Si me, si, si, si me la agarras. Entonces, es, o sea, yo, entonces es precisamente eso, entonces esta connotación propia que uno ve, por ejemplo, en el discurso del yunguiano, constantemente estar literalizando los fenómenos, de estar literalizando los procesos de la psique, de estar literalizando todo el tiempo lo que nosotros vamos dando en nuestra constitución psíquica, en nuestro desarrollo, es prueba de precisamente de que ya estamos en estructuras de ideas que son sólidas, que son ya fijas y que no tienen otra connotación, pero que en sí misma ahí hay una estructura como tal que la sostiene y que está en un movimiento, pero que el yunguianismo lo literalizan. Ellos dicen, nosotros no literalizamos nada. Freud criticaba a Jung porque, perdón, Jung criticaba a Freud porque entonces él veía entonces que el tobe veía en sus sueños, veían eran cuestiones fálicas sexuales, entonces que la espada representa entonces el falo, bueno, etcétera, etcétera. Pero el yunguianismo dicen, nosotros no literalizamos, pero semánticamente, o sea, semánticamente dicen que no literalizan, pero sintácticamente todo el tiempo están literalizando estos procesos que tiene la psique, literalizan las mismas imágenes del sueño, pero no dan cuenta precisamente este psicologizar de que nos habla Gilman de ver esa idea estructurante que está ahí en esa imagen. Entonces, pienso que Gilman en eso realmente es muy revolucionario en connotación a la psicología yunguiana. Ojo, no a Jung, sino cómo los mismos yunguianos tomaron esos procesos. Sí, nosotros podemos referirnos a cualquier autor yunguiano, ¿no? Desde, claro, ortodoxo en ese sentido, ¿no? Desde Bonfant hasta Verena Kast, ¿no? Y nosotros, sí, nosotros tenemos ahí. Uy, y esa sí que lo hace. Sí, sí, sí. Además de un esfuerzo cada vez más constante por popularizar las ideas yunguianas y en ese sentido vaciarlas de complejidad, porque popularizar implica eso, popularizar implica que convertimos al complejo teórico en algo accesible. Y para hacerlo accesible, tenemos que hacerlo accesible hacia quien no se ha ocupado de forjar su propia mente para poder entender eso que está presente ahí. O sea, Jung, las ideas de Jung, las intuiciones que están en la obra de Jung, no son sencillas, son bastante complejas. Entonces, meterse en la obra de Jung más allá de los tipos psicológicos y más allá de la estructura de la personalidad y entrar, por ejemplo, al pensamiento alquímico, a su visión astrológica y a sus obras cumbre, ¿no? Como las últimas, entonces requiere del lector un esfuerzo bastante importante. No es Jung como un hombre culto y un pensador complejo, no da pie a que cualquiera pueda entender esta situación. De hecho, hay una entrevista, me parece, en donde le preguntan precisamente a Jung por qué escribe así, ¿no? ¿Por qué escribe tan difícil? Jung dice algo muy interesante, dice, lo hago para que los necios se aparten y para que los verdaderos interesados se acerquen. Entonces, la idea en Jung es que esto no puede ser un saber poco, pero se ha visto durante mucho a cosas accesibles, ¿no? Hasta el último momento, un poco tiempo antes de su muerte, él accedió a escribir un texto más o menos ligero sobre esta situación, que es lo que dio pie al hombre y sus símbolos. Pero, en sí mismo, las ideas de Jung requieren un poco para poder entrar en ellas. Pero, sin embargo, tenemos un poco de saber en las casas, tenemos un dinero. Tenemos un montón de personas que piensan que las ideas de Jung tienen que accesible al mundo, que todo el mundo tendría que entender las ideas de Jung. Pero, y esto tiene como resultado un empobrecimiento de las propias ideas Jungianas. Sí, llegan estas ideas y se popularizan en el público. Bueno, mientras que Alejandro va entrando, porque parece que tiene problemas con su conexión, yo continúo también. Ahora bien, cuando estaban hablando entonces acerca, es decir, del proceso de simbolizar que tenía Jung en este caso, él muchas veces también tendría a literalizar las mismas imágenes del sueño. Si yo empiezo, es decir, a relacionar o amplificar la imagen con un mito, con un cuento, con un símbolo, con otra imagen, estoy hipostasiando la imagen. Entonces, él sí hipostasiaba muchas imágenes del sueño, aunque él también lo reconocía. Él decía que no hay nada que meterle al sueño, nada más que él tenga a sí mismo. Pero esas mismas amplificaciones que él hacía desde la mitología, desde otros símbolos, desde los cuentos de edad, desde otras formas, era precisamente literalizar la imagen, era hipostar la imagen y no ir a la propia estructura, a la idea que contenía esa imagen, que es transparentarla, como nos dice Gilman. Y eso es una de las críticas que él hace. Por ejemplo, en este caso, cuando se tiende a tener la serpiente o cuando aparece la serpiente, la tendrían desde los yunguianos, no desde los arquetipales, desde los yunguianos, cuando hablan entonces de que la serpiente representa el complejo materno, porque lo he leído en muchos libros, y no voy a mencionar los nombres acá, ahí se está literalizando la imagen. ¿Cómo yo voy a decir de que la serpiente representa el complejo materno? Es literalizar la imagen, no transparentar la idea que tiene esa imagen. Entonces, hay que precisamente entrar como a hacer esa diferenciación que nos hace Gilman. No me acuerdo el texto alejo de Gilman, creo que es uno de sus textos reunidos, que está en el blog de Alevica, la diferencia de una imagen a símbolo. Hay una gran diferencia. Entonces, que si el mismo Jung cometía esta connotación propia de simbolizar, amplificar, amplificar la imagen del sueño en la vida personal de la persona, válgame la redundancia, con la vida personal de la persona, ahí había una cosa literalizante también en Jung, y que los yunguianos lo tomaron a rajatabla. Por ejemplo, Robert Johnson, Robert Johnson tiene un libro del trabajo interior muy fuerte, alejo, donde él decía que si usted no relacionaba las imágenes de los sueños con su vida personal, entonces que el sueño no tenía ningún significado. Entonces, realmente hay una connotación muy, muy literalizante dentro de la psicología yunguiana. Dale. Y eso, bueno, lo vamos a tratar mucho más profundamente en el cuarto capítulo. ¿Sí? Acuérdense que el cuarto capítulo se llama deshumanizar, ¿no? Deshumanizar como un... Es un alegato de la psicología deshumanizar. Es decir, que las ideas del alma no hablan acerca de las personas, sino hablan sobre sí mismas, nada más y nada menos. Pero fíjate, lo que nos tiene que quedar claro, Jung, para poder entender por qué los psicólogos hacen esto y por qué los pensadores hacen esto, es la idea que hemos estado trabajando durante las otras sesiones, sí, las pasadas, por lo menos las tres pasadas, en donde hablamos acerca de la naturaleza de las ideas. Las ideas, dijimos nosotros, no son, y bueno, siguiendo a Gilman, no son solamente formas de, ¿cómo se llama?, fijas o estructuras a través de las cuales nosotros captamos el mundo, sino que es lo que nosotros, o sea, es la visión a través de la cual nosotros captamos la realidad. Las ideas, nosotros vemos a través de las ideas. No vemos ideas allá afuera. Lo que hacemos es ver a través de las ideas, que es muy diferente. Es decir, no encontramos a la idea hecha. La idea ya está, ya está, ya está ante nuestros ojos antes de que nosotros nos demos cuenta. Y no nos damos cuenta de eso, no somos conscientes de que vemos a través de ideas, creemos que vemos las cosas como son, pero no. Vemos las cosas o las ideas son como las ideas que están en ese mar complejo que es la cultura, nos permite ver. La realidad no es una cosa dada, y no es una situación a la que nosotros podamos acceder de viva piel, es decir, como si pudiéramos hacerla de manera abierta, con el solo toque. Incluso nuestro cuerpo, el cuerpo que nosotros sentimos como algo que nos pertenece, algo en donde nosotros estamos, algo que es propio de nuestra identidad. No es otra cosa, sino también un conjunto de ideas que van desarrollando esa situación. Por ahí una psicóloga, una psicoanalista, François Adoltaud tiene un libro que se llama La imagen inconsciente del cuerpo, un libro muy interesante, muy profundo en cuanto a esa situación, en donde ella habla de la diferencia entre el esquema corporal, la imagen corporal, y cómo ambos van construyendo la corporalidad del sujeto en el entorno del psiquismo. Pero entonces el cuerpo no es algo dado, el cuerpo es algo que se va desarrollando, es una idea que se va construyendo en la captación del sujeto. Por esa situación tenemos que tener bien claro nosotros, entonces, que las ideas son el proceso a través de las cuales el alma, sí que es la visión que tenemos una vez que nos hemos asumido, que las ideas son las que ven, sobre sí mismas, y todo el tiempo sobre sí mismas. Sin embargo, como tú bien dices, John, lo que tendemos a hacer nosotros es que, como no vemos a la idea, es decir, como no volvemos los ojos a la idea, sino que solamente nos fijamos en lo que la idea nos permite ver, entonces creemos que lo que vemos es lo único que existe, y es lo que es, que no hay más, ¿no? O sea, si nosotros tuviéramos unas gafas de colores, creeríamos que el mundo es del color del cual son nuestras gafas, pero no hacemos ese ejercicio de pensar si lo que nosotros vemos está detrás, o perdón, ¿qué está detrás de lo que nosotros vemos? ¿Qué es a través de lo cual nosotros vemos? Como bien dices, por ejemplo, y aquí Gilman, en el subtítulo de la psicologización arquetípica, pone tres ejemplos, ¿no? Eso, sí, sí. El primero es uno que va muy a tono con lo que tú decías. Cuando nosotros, por ejemplo, confundimos a la psique con la idea de vida, ¿no? Es decir, vemos a la psique, o vemos lo psicológico a través de la idea de vida. Y esto tiene que ver con algo que ya habíamos dicho en una sesión anterior, de que la psicología, ante la pobreza de su propio quehacer teórico, lo que hace es tomar como referencia otras ideas de otras disciplinas para poder sustentarse a sí misma. Entonces, cuando vemos a la psicología desde el ámbito de la vida, desde la idea de la vida, tenemos ya imágenes particulares de la evolución. La psique evoluciona. La psique es un organismo. El desarrollo del sujeto se lleva a cabo de manera gradual, ¿no? Como si fuéramos vegetales, ¿no? Como la connotación de arquinista. Vamos a leer unos comentarios que hay muy interesantes para empezar a responder lo que nos están escribiendo. ¿Qué pensás? Está bien. Espérame, te nada más déjame decirte una nota. En una entrevista a Gilman le preguntan precisamente acerca de la idea del niño interior y esas situaciones. Y él dice, una psicología que se estructura alrededor del desarrollo solamente puede basarse a través de la visión de la madre o desde la visión del niño. Cuando nosotros crecemos, cuando nosotros somos adultos, ya nada crece en nosotros. Dice Gilman, no somos tomates, no somos verduras como para seguir creciendo. Si algo crece en nosotros, después de cierta edad, ya significa cáncer. A ver, ahora sí, ¿qué? No puedo entrar al Facebook, tengo mala conexión. Ah, pero yo los miro entonces para que vamos a ir dándole un poco a la respuesta como a lo que nos están preguntando. Pero sí, eso también tenía precisamente porque la psicología yunguiana también tiene esta connotación propia de evolucionista. Entonces, hay que individuarse, hay que ir al crecimiento interior, etcétera, etcétera. Cosas pues que dejan mucho también como que entrar a pensar porque pareciera que había pues como una connotación de estar creciendo, pero que definitivamente también deja mucho que desear porque precisamente es como una idea que está ahí precisamente circundando en nosotros como todo el tiempo. Entonces, mira Alejo, dice lo siguiente. Angélica Zúñiga dice, es que no es así. Jung no simboliza si antes amplifica la imagen a nivel personal. Jamás fijo los fenómenos. De hecho, dijo que su visión es su mito. Hay un montón de cosas de las cuales hablar, ¿no? Sí. Cuando, sí, mira, realmente cuando Jung habla acerca de esa situación, cuando Jung habla acerca del mito personal, él lo dice cuando está hablando acerca de la pérdida de los mitos. Habla acerca de cómo hemos perdido ya el contacto con los mitos, ya no tenemos acceso a la visión que nos colocaba en la posición mitológica cuando nosotros asociábamos nuestra propia vida con la vida de los dioses y de las grandes deidades, de los grandes símbolos, por ejemplo. Entonces, una vez que Jung dice que eso se ha perdido, entonces inmediatamente dice, pero entonces, ¿cuál es nuestro mito? Hay una situación interesante porque Jung afirma algo, es decir, se da cuenta de que está pasando algo, de que ya no tenemos contacto con el mito, pero se pregunta todavía después de que ha afirmado eso, lo cual implica dos cosas. Implica que para Jung la pérdida del mito es algo que se debe superar, es algo catastrófico, algo que no debía estar ahí. Ajá. Y segundo, que la posibilidad de la salvación de la visión mítica del mundo sin indivisar el mito, convertirlo en una parte del sujeto. Entonces, una dimensión de la propia conciencia que ya ha quedado atrás, que ya hemos superado, que ya en la que ya no estamos, se salva gracias a que el teórico la remite, la guarda dentro del propio individuo. Y esto ocasiona varias cosas en la relación del individuo, perdón, el concepto de individuo a la moderna. Uno es la infección del sujeto, ¿no? Yo lo acabo de comentar en un ensayo que elaboré hace poco, presentamos en las jornadas, ¿no? La modernidad implica, la modernidad está caracterizada por la inflación y el crecimiento exacerbado del sujeto como centro del propio pensamiento. Cuando esa situación sucede, ¿sí? Y nosotros lo comparamos con el dictum de Nietzsche acerca de la muerte de Dios, es decir, la emergencia del nilismo, entonces nos damos cuenta que hay una relación implícita entre esta entronización del ego, del sujeto como centro del pensamiento, y la emergencia del nilismo. Esta inflación del ego, ¿sí? Que se lleva a cabo en la búsqueda de la importancia personal, en la ecuación personal de la caballu, en la búsqueda de la individuación, ¿sí? En la búsqueda del significado, todos esos elementos lo que hacen es tratar de tapar algo que está detrás, una idea que está detrás de este mismo proceso que se va desarrollando. Esta idea es, el hombre está vacío, el hombre ya no tiene contacto con las figuras metafísicas, ya no tiene un sostén en las antiguas deidades, en la antigua visión mitológica del mundo, que lo pueda sostener como antes. Ahora el hombre se encuentra solo frente al universo, se encuentra desnudo frente al mundo, y tiene que hacerse sus propias ropas en esta situación. Y esta visión yunguiana, lamentablemente, yo creo, al buscar, ¿sí? Al querer sostener la propia soledad, divacidad, divacuidad, perdón, del hombre, como algo que se puede remediar, o como algo que no debería de existir, lo único que hace es afirmarla aún más. Miren, yo no sé cómo vaya a terminar esto, pero yo tengo la hipótesis de que la modernidad y la posmodernidad son épocas de vaciamiento del sujeto. Y una forma, la forma más impresionante de vaciarlo, es inflarlo. Es mientras más importancia se le da al sujeto, al hombre, más se le vacía de significar. Entonces, por un lado, esta situación, ¿sí? Parece que va en contra del dictado del nihilismo, pero por el otro, lo desarrolla de una manera distinta. Sí, o también en relación a eso que vos estás diciendo y a lo que nos pregunta esta muchacha, de que, Andrea, de que yo no amplificaba así, sino que precisamente hacía una amplificación con mito y todo eso. Él hacer eso estaba negando precisamente, es decir, la idea circunstante que sostenía la imagen, más que ponerle un mito o relacionarla con un dios o relacionarla, es decir, con algo, porque lo que hacía sí, y tenía el sueño como una connotación propia compensatoria, que en ese momento, ojo, que eso es válido dentro de ahí, pero no se está mirando, es decir, precisamente, a esa idea, cuál, qué idea hay que transparentar en esa imagen que tiene ese sueño, que es lo que estamos tratando aquí. Y ahora bien, en esa connotación propia, el mismo Jung ya lo reconoció, y eso está en el libro Arquetipos en el Consciente Colectivo, volumen 9, barra 1, cuando Jung afirma que también hay una pobreza de símbolos. Que hay una, que Occidente se enfrenta también a una pobreza de símbolos, y que está bien que así sea, pero entonces, en una medida u otra también, el yunguianismo está desesperado en traer símbolos antiguos, símbolos de otras épocas, o sea, hay un anacronismo dentro de la teoría, dentro de los yunguianos, impresionante. Entonces, es decir, al ver ese anacronismo y a estar trayendo mitos, mitos y símbolos de otras épocas, no se está entendiendo precisamente lo que está enfrente, la idea que se está desarrollando ahí, la idea que se está estructurando ahí, no se le está dando lugar, porque precisamente con lo que vos estás diciendo, Alejo, a mí me da mucho propio que nos vemos enfrentados precisamente en esta modernidad, hasta pues me da una connotación de una idea propia de estructurante de vaciamiento donde ya ni los símbolos antiguos ni nada de esto ya como tal sirve de sostén, sino que precisamente yunguianos al no aceptar eso y al establecer un proceso de individuación y al querer encontrar mitos, cuentos de edad, en la psique es precisamente poder mantener la supremacía del yo y al establecer un proceso de individuación como tú lo has mencionado, no es más que mantener un yo repotenciado que siga siendo, estando el yo como la supremacía o como el centro de lo mal, de la vida. Por ejemplo, en el caso cuando él habla acerca de este caso de la hija de la luna, de esta mujer que viaja en el mundo y no encuentra realmente lo que le dé significado a su propia vida, Jung dice algo muy interesante y también muy aberrante en este punto. Si ella se diera cuenta de que es una hija de la luna y pudiera entrar en contacto con su mito personal, entonces se sabría, ¿no? Poseedora de esta herencia y de esta dimensión mítica a la cual pertenece. lo cual es muy interesante porque habla acerca de un propio proyecto dentro de la y en el mismo Jung. Este proyecto por salvar el mito, este proyecto por detener, detener el avance de la propia conciencia y retrotraerla hacia figuras que ya están superadas en su propio desarrollo, en donde el mito ya no es operante, las figuras míticas ya pertenecían a una, fueron la verdad, la verdad elemental, la verdad de cierta época en particular, pero la nuestra ya no, la nuestra ya no recurre a la narración mítica, recurre a otro tipo de narraciones, de narración científica, por ejemplo, a pesar de que muchos hablan, muchos junguianos dicen que es un nuevo mito, ya no tiene la estructura del mito, ya no tiene la misma naturaleza del mito, hay un salto en la complejidad en donde nosotros podemos, podemos comparar por ejemplo la invisibilidad de las partículas subatómicas con la invisibilidad del Hades, perdón, sí, de Hades en el inframundo, pero entonces ya no entendemos realmente qué está pasando ahí en el ámbito de la física de partículas, es decir, ya lo que estamos queriendo hacer es tratar de subsumir un elemento que se ha parado sobre la complejidad de algo que ha terminado en una estructura anterior, podríamos decirlo así, estamos queriendo hacer ecuaciones diferenciales con un abaco, ¿no? No, no se puede, ya pasamos por esa situación y tenemos que, tenemos que asumir nuevas formas de poder operar esos elementos, esa es la crítica de alguna manera ante esta situación y precisamente el centrar la psicología en el individuo, ajá, tal como lo ha hecho la psicología a partir del siglo XX, implica esa situación, ¿no? Implica tener que sostener una realidad, es decir, la importancia del individuo y la emergencia histórica del yo, de hecho, Wolfgang Gierich tiene un libro que se llama así, La emergencia histórica del yo, como algo fijo que no acaba de terminar y sin embargo es algo realmente que ya se superó en algún, ¿no? Por eso la idea de que la individuación ya es algo que sucedió, ¿no? La emergencia del individuo ya pasó, pasó, en este momento estamos en el proceso de la masificación de lo que Gierich llamaría la irrealificación del propio sujeto, el sujeto se vuelve irrelevante cada vez más y lo que emerge es el hombre masa, lo que emerge es el sujeto, el sujeto cada vez más indiferenciado, pero de esta indiferenciación nosotros lo vemos como una pérdida porque nosotros somos herederos y estamos, recordamos la importancia del yo, ¿no? La importancia del individuo, pero no sabemos decir si esto es algo bueno o malo y lo más, lo más, lo más, lo más probable es que no sea ni algo bueno ni algo malo sino un proceso que es autónomo que desarrollará su propio telos, ¿no? O sea, nuestra propia destrucción, nuestra destrucción como sujetos y posiblemente nuestra destrucción como mundo quizá sean necesarios y está bien que así sea, ¿no? Es decir, a mí como sujeto me importa, a mí como sujeto me preocupa, ¿no? Como psicólogo, no, como psicólogo lo asumo como un proceso que tiene que ocurrir, ¿no? Que ocurrirá o no ocurrirá. Ah, sí, mira, por aquí dice también, ah, vamos a leer esta pregunta de Ligia que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando de idea, entonces dice, saludo, espacero, que estés bien. Si el primer contacto de una persona con el mundo y consigo mismo es a través de las ideas cómo podemos definir, hablar y concibir una realidad. Pues, dale a lejos. No tenemos realmente otra, o sea, miran, esto, por ejemplo, antes de Giegrik, Giegrik lo explica muy bien en su libro, en su ensayo sobre el nacimiento del hombre, el fin del significado y el nacimiento del hombre, pero, por ejemplo, por ahí hay un librito que a mí me gusta mucho que se llama Narcidismo y Socialización de un psicoanalista que se llama Igor Caruso, muy interesante, es un libro muy pequeño, como de 60 hojas, en donde nos dice algo que es, hasta cierto punto, es obvio, el hombre, a diferencia de los animales, el hombre no nace al mundo como tal, los animales están frente al mundo, frente a la naturaleza y frente a la vida sin ningún filtro que los incomunique, ¿no? El animal ya nace con todos sus instintos dados, cuando el pequeño cervatillo, el pequeño elefante, los animales, los animales, cuando los animales nacen, ya tienen una estructura instintiva que los sujeta, ellos no pueden entender qué está pasando, no tienen ideas para poder ver a través de ello, los animales están sujetos a la vida instintiva y a la naturaleza como tal, el ser humano, sin embargo, sí, por ser de alguna manera el escenario del desarrollo de la conciencia, o sea, no, como el raro, sí, 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 aquel en donde la conciencia de alguna manera empezó a constituirse de una forma antinatural, es decir, la conciencia no es otra cosa sino vida biológica vuelta hacia sí misma, vida biológica que ha reflexionado sobre sí que es capaz de verse a sí misma y a través de ese verse a sí misma crear un mundo completamente distinto a la vida natural, es el proceso antinatural o contranatural de la creación de la cultura, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros nacemos, cuando el sujeto humano nace, no nace al mundo de los instintos y al mundo de la realidad solamente, sino que nace en la conciencia, nace en la cultura, si nace con estructuras culturales, a lo mejor el bebé todavía en este sentido no es un ente completamente nacido, es decir, el bebé quiere comer, quiere defecar, quiere ser cargado, quiere ser cuidado, ¿no? y sin embargo el bebé necesita de la cultura para sobrevivir, por ejemplo, cuando, cuando, ay, ¿cómo se llama este psicólogo? se me fue el nombre, René Spitz hizo el, hace los experimentos o, perdón, o, perdón, escribe su ensayo y su investigación sobre el hospitalismo, implica esto, es decir, el niño cuando no es, no solamente, el niño puede ser alimentado, el niño puede ser limpiado, el niño puede cumplir todas sus necesidades físicas y biológicas perfectamente, pero si el niño no es, no es, perdón, no se le, al niño no se le habla, si el niño no entabla comunicación con sus cuidadores de alguna forma, es decir, el niño desde el principio entabla una comunicación que es diferente a la del animal, los cuidadores, obviamente por instinto y porque ya están instalados en el ámbito de la conciencia y de la cultura, desarrollan este mismo, este mismo proceder, si el niño no lo asume, entonces el niño muere, o sea, los raros casos de los niños salvajes se constituyen como niños con un retraso mental importante que no les permite funcionar de manera completa en la realidad, es decir, a menos de que hayan tenido un pequeño lapso en donde el sujeto se haya culturalizado a través de elementos comunicativos, pero el ser humano se comunica desde el principio y lo hace a través de un lenguaje nocional, desde un lenguaje herético en donde hay ideas determinadas que van estructurando muy básicas, pero que se van complejizando de acuerdo al crecimiento del sujeto, entonces por eso decimos nosotros que el ser humano en ese sentido ve a través, tiene que ver a través de las ideas porque su naturaleza es ser antinatural, su naturaleza es no estar en contacto con la naturaleza y el mundo, de hecho el ser humano no está en contacto con el mundo, no está en contacto con la realidad como lo están los animales, está en contacto con las ideas simplemente, el mundo para nosotros es una estructura. Sí, eso te iba yo a decir que si no hay ese contacto porque de hecho lo que se hace inicialmente con los cuidadores es que inicialmente entonces nos doctan de un lenguaje, de unas ideas, de unas cosas que precisamente posibilitan empezar a nosotros, es decir, que empieza a surgir una connotación de muy ideación misma en el mismo individuo, pero que por ejemplo se ve reflejada en la propia constitución de las ideas que también ya vienen por parte de la misma cultura, del mismo entorno, pero que en una movida o otra de esas son las que lo modifican, por las cuales él mismo se orienta, entonces, por ejemplo, Gilman nos dice que usted no ve a través de los ojos, usted no ve a través de los ojos, usted puede tener ojos y si no tiene ideas, usted no ve, usted no ve, entonces, es precisamente lo que tiene esa connotación propia de cómo realmente las mismas ideas y como tú estabas hablando ahorita de esta primera idea, digamos, de la visión arquetípica, entonces, de estas ideas, digamos, de la evolución, de la individuación, entonces, del arquetipo de la madre, que yo no sé qué, del que constante individuo está hablando ahí, entonces, son pseudoideas, Gilman lo dice así, pseudoideas psicológicas, pseudoideas que realmente no propias, propias de una característica, de una idea psicológica, entonces, se va a otro salto también que son las ideas, entonces, del cristianismo, entonces, que el alma, entonces, a través de que Dios es amor y que el alma se va a través del amor, etcétera, etcétera, entonces, realmente, ahí hay una connotación propia de pseudoideas psicológicas que no revelan como tal una propia estructura de una idea psicológica que se pueda transparentar, que se pueda estar ahí gestando, más allá, digamos, de estos tres ejemplos o estas tres formas de las que está hablando Alejo también, entonces, ¿por qué? Porque yo siento que, es decir, más o menos lo que yo le capto a Gilman, es que, o sea, es fundamental precisamente, o sea, que nosotros, que el individuo siempre ha visto atrás de estas pseudoideas psicológicas de crecimiento, etcétera, etcétera, pero que en realidad la propia connotación de la idea psicológica, como hoy estamos, podríamos hablar en esta connotación a nivel psicológico, ni siquiera es de crecimiento, de individuación, de amor, etcétera, etcétera, sino de cómo esa idea va dirigida hacia el alma misma, de cómo ella se está entendiendo a sí misma, de cómo ella se comprende a sí misma, más allá de estas connotaciones propias de evolución, de crecimiento, de individuación, que criticando aquí el julianismo, cuando estaba decía, esta Angélica Ruina también nos decía ahí en el Facebook Alejo que la individuación es un paso hacia el cel, hacia el sí mismo, y la pregunta aquí, Angélica, para vos, ¿cuál es el sí mismo? ¿qué es el sí mismo? ¿dónde está estructurado el sí mismo? ¿tú cómo sabes que sí es sí mismo? Y yo me quedo con esta idea tuya, le dijo que en realidad la individuación o el sí mismo es un yo repotenciado, pero realmente ¿tú cómo sabes? Sí, el problema de esa situación y del julianismo es que toma muchas ideas como si fueran cosas ahí, cosas que existen, cosas que están presentes, por ejemplo, el sí mismo, la sombra, el ánimo, anima ánimos y todo eso, todos las conocemos, todos sabemos cuál es la explicación ante esa situación, y sin embargo, en Jung, cuando nosotros leemos a Jung, sus ideas, sus conceptualizaciones acerca de qué es cada uno, van cambiando, van cambiando de obra en obra, es decir, la idea de sí mismo, la idea de sombra, por ejemplo, yo acabo de hacer un ensayo sobre la sombra, la idea de la sombra desde, ¿cómo se llama? de Jung, por ejemplo, desde, por ejemplo, tipos psicológicos, pasando por Jung y hasta la última obra se va transformando completamente, llega un momento en que Jung dice la sombra es la totalidad de la psique, ya no la sombra es la contraparte de la vida egoica o de la más, o de la persona como formación compleja, sino la sombra es todo, la sombra es toda la psique, entonces, eso es interesante porque de repente cuando nosotros leímos a otros junguianos, cuando ya leímos a Junguianos que hablan acerca del concepto de la sombra, ya lo tienen fijado en un elemento que nosotros ya conocemos, ya sabemos qué es, ya sabemos cómo, ya sabemos, ya tenemos una idea fija acerca de qué es cada cosa que está ahí en la estructura psíquica, en esta teoría que nos dice cómo está, cuál es el mapa de la mente, pero a lo que nos invita Gilman y esto es lo interesante de él, es que nosotros al volver sobre la idea que ya teníamos nosotros fijada, al volver sobre la idea que nosotros ya conocíamos, la tenemos que volver a conocer nuevamente, es decir, tenemos que, cuando nosotros ya tenemos un concepto de diccionario, cuando nosotros acudimos al lexicón y un llano de Daryl Sarr, por ejemplo, ahí ya sabemos nosotros qué es cada cosa, no tenemos que buscar más, es esto y ya, pero la propuesta de Gilman y sí tiene que quedar clara esta situación, es una propuesta, es una, es una, es algo que él nos pone frente a la mesa y nosotros debemos de tomar o no tomar, es algo que está ahí puesto para quien lo quiera tomar, ¿no? La idea es volver otra vez al concepto, ¿sí? Desde el mismo, desde la visión del mismo concepto y poder dejar que el concepto fluya, siga un camino, que no se quede en una sola, en una sola, en una sola estancia, que no se quede en una definición fija, sino que siga un camino propio, un camino autónomo, que le pertenece. O sea, nosotros tendríamos que analizar, por ejemplo, la visión del sí mismo desde el propio sí mismo, tendríamos que analizar la sombra de la sombra, ¿sí? y todos estos conceptos aplicarlos a la propia psicología, y a la propia psicología yunguiana, desde la visión de Gilman, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de hacer lo que en muchos yunguanos fue el pan de cada día, ¿no? Cuando, por ejemplo, en este primer concepto del que hablábamos acerca de la vida, de la psique como vida, de la psique como evolución, de la psique como organismo, nosotros tenemos ahí un, podríamos decir, un arquetipo que va, o una idea que va fungiendo como el eje a través del cual nuestra forma de ver la psicología y la psique se van desarrollando, ¿no? Esta idea, por ejemplo, en la evolución de la psique, en la psique como organismo y en la psique como vida, pues tiene detrás a la madre, ¿no? Es decir, el arquetipo de la madre, la diosa madre, la diosa madre es nutriz y la diosa madre implica esa situación y cuando nosotros no vemos que estamos viendo a través de eso, ¿sí? Escribimos libros muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué te recuerda eso, John? Al de Newman, al de la gran madre. Es decir, exactamente, la gran madre de Eric Neumann tiene esa estructura, tiene esa fijeza ahí, ¿no? Para él, todo nace del arquetipo femenino, de lo femenino, se va estructurando como primero lo femenino indiferenciado hasta llegar a la formación de las diosas arquetípicas. Esto, nosotros tenemos las cartas que escribe Jung, Jung no estaba completamente de acuerdo con eso, ¿no? Es decir, la idea de Neumann para Jung era algo que no necesariamente era así, era su idea, él decía, es la idea de él, ¿no? Pero no se parece a lo que yo estoy haciendo. Y sin embargo, ¿por qué? Pues porque Neumann está atrapado precisamente por la idea de la madre, ¿no? y en el desarrollo y la evolución del origen de la conciencia, por ejemplo, en esta misma situación, es decir, el origen de la conciencia es un trabajo en donde Neumann habla acerca de una conciencia que va creciendo, que se va desarrollando de forma nutricia como un buen hijo. Entonces tenemos a la gran madre, ¿sí? ¿cómo se llama? Por un lado y al hijo por el otro, los cuales son complementarios y pertenecen a un universo noético del... obviamente no se da cuenta, ¿sí? Pero él ve a través de eso y todo, todo lo psíquico, todo lo que aparece frente a él tiene esas connotaciones, ¿no? Y obviamente no, no solamente no, cualquier pensador está convencido de que eso sucede así, ¿no? Está convencido de que esa idea que ve allá afuera es así, es como tal, que la realidad es así, porque precisamente no hace el trabajo de volver sobre la propia idea y pensarla desde sí misma. ¿Qué pasaría si Neumann hubiera pensado o hubiera reflexionado sobre su propia idea, sobre por qué estoy viendo esto? ¿Por qué en todo lo que yo estudio veo a la gran madre o veo al hijo que se desarrolla, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi visión? Que ve lo que ve, ¿no? Eso, eso no solamente le pasa a Neumann, ¿no? Le pasa a otros, ¿no? A Bonfrains le pasa con la sombra, con el sí mismo. A Freud le pasó con la sexualidad también en el momento cuando se agarró mucho de esa idea. Entonces, al mismo, si fuéramos allá, por ejemplo, estos ejemplos de que nos pone Gilman, por ejemplo, el mismo cristianismo, la concepción cristiana, entonces, de que el alma entonces es amor, etcétera, etcétera, entonces, que en la medida que el alma es una connotación de amor, entonces, da entonces a la verdad, a la justicia, a, bueno, etcétera, etcétera, a todos los valores que se incumplizaban en relación a lo cristiano, pero que la idea no dale en que ellos basaban eso, es decir, por la que ellos veían el alma a través del amor y ellos eran en esa misma connotación donde veían, es decir, que el mismo rescate del alma, esa misma connotación se va a dar en relación al amor, pero entonces, que el amor a quién, a Dios, el amor en esta misma connotación, pero, pero, como estás diciendo, ¿qué llevaban si por ejemplo ellos llevaban a repensar eso o a poner esa idea a caldo? Es decir, pero a ver, ¿por qué yo estoy consciente que realmente el alma es amor? ¿O por qué es esto? El mismo Jung también cometió también ese error, por ejemplo, Jung en el texto después de la catástrofe, él decía, él habla de la maldad del alma, que si de una forma u otra, entonces, en la medida de lo que están viendo en la Segunda Guerra Mundial, entonces, era la maldad del alma, etcétera, etcétera. Entonces, como vos decías en este aspecto, ¿cómo Jung puede saber lo que es bueno o malo en el reino del alma? O sea, que son ideas por las cuales ellos veían, pero son ideas que realmente hay que repensar, que son ideas que hay que poner a caldo de lo que constantemente atrás que uno está viendo, porque si no se llega a caer, ¿qué? Entonces, a la cristalización de las ideas, a la, es decir, a un, a un, encerrarlas, es decir, la idea, hablándolo alquímicamente, queda en una melcocha ahí, como encerrada dentro de, dentro de la materia, que no permite entonces liberar a la idea de sí misma, liberar en esta propia idea que se está dando en sí misma para el alma y que no tiene que ver, digamos, con nosotros, pero entonces precisamente esta connotación de la solidificación de las ideas tanto en Neumann, en, en el cristianismo, en esta connotación propia de, de la, evolutista también que es de la que nos estaba hablando a lejos, entonces son precisamente reduccionismos, son literalismos, son como precisamente encerrar a la idea como alquímicamente, meterla dentro de la botellita y volver a encerrar y no permitir liberarla a la idea en sí misma, es decir, de cómo ella se va haciendo a sí misma, cuáles son esas connotaciones que está dando y que no tienen que ver ni nada ni con la, con la evolución de conmigo mismo, ni con la individuación ni con el crecimiento del niño interior, ni con nada de eso, ojo, entonces es mirar qué está necesitando esa idea para sí misma, qué está construyendo esa idea para sí misma, más de lo que esté hablando para uno como individuo también, entonces es decir, no tanto para, no está hablando uno como individuo, sino el alma sobre ella misma, pero que realmente eso es un trabajo que hay que hacer, entonces son cero ideas psicológicas, ¿por qué? porque están, están encerradas, no están en movimiento que permitan estar en esta connotación de estarla transparentando. Alejo, te fuiste. Así es, entonces, ahí está una, una, me estoy, la cámara, ¿me escuchas? Sí, sí, claro, claro, no tienes la cámara. A ver, ahora sí, ahora sí. El internet otra vez, esta, esta, esta situación hermética del internet. Cuando nosotros, cuando nosotros, yo creo que desde aquí ya nos empieza a quedar un poco más claro y podemos concretizar a qué se refiere Hillman con el ámbito de psicologizar, ¿no? Psicología es precisamente hacer esto, es decir, ir atrás de la idea, ver la idea o ver la idea desde la idea misma, aplicar la propia idea a la idea. Esto quiere decir que, por ejemplo, en nuestra visión acerca, en nuestra visión acerca de la, de la, de la, de la psique como vida, de la psique como amor, ¿no? O de la psique como tabula rasa, tal de hablar Hillman, ¿no? Nosotros no, no, no nos, no nos, no nos vayamos con la, con la, con la falacia literalista, ¿sí? De que estas ideas son reales como, como situaciones extremas al, al sujeto que piensa, sino que precisamente son la base del pensamiento, la base a través de la cual él ve el mundo en el que se encuentra. Y por ejemplo, si nosotros nos volvemos a la idea de la, de la gran madre y vemos que está ahí, vemos que existe como una, como una realidad particular, pero no una, no una realidad literalizada, sino como una realidad metafórica a través de la cual la psique, el alma, se ve a sí misma, entonces en ese momento le damos una, una, le damos a la dimensión anímica, una, 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 una variedad, una visión, una profundidad la cual no tiene ante la idea literalizada, porque ahora entonces sabemos que ya no tenemos, ya no, ya no tenemos una sola visión del mundo, sino que hay muchas visiones del mundo, sí, que se conjugan y juegan entre ellas, que aparecen y desaparecen, sí, algunas emergen, otras recaen y que, y que esto implica la dinámica propia del alma, la dinámica de la conciencia que se va estructurando a sí misma a lo largo de la historia. Entonces, ya no estamos, ya no estamos nosotros fijados en esa situación, hemos vuelto atrás a la idea y hemos desliteralizado la idea que en algún momento se había constituido en un cristal fijo como el que tú has hecho en esta cristalización nacional de la cual sufrimos comúnmente, ¿no? ¿Por qué sufrimos comúnmente? Pues porque es más fácil, porque es sencillo, porque cuando nosotros por economía, ahora sí que por economía psíquica, cuando tenemos una idea, no pensamos en esa idea, actuamos en base a ella. Tenemos una teoría que nos va guiando, pero no, pero pensar en la teoría implica un esfuerzo extra sobre nuestra propia existencia, lo cual no hacemos, ¿no? Entonces, cuando nosotros somos junguianos, no pensamos en las estructuras junguianas, no pensamos en los conceptos junguianos, no aplicamos la reflexión a esto, los aprendemos, ¿sí? Los aprendemos como aprendemos las tablas de multiplicar y los aplicamos a rajatabla, ¿no? Es decir, la sombra está en todos lados, si yo veo desde la sombra, pero ¿qué pasa cuando la sombra se ve a sí misma? Y esto no solamente pasa en los junguianos, pasa en todas las escuelas psicológicas, en el psicoanálisis, en el kleiniano, en el lacaniano, en el holismo, en la transpersonal y en todo eso, es decir, hay ideas que están fijadas y que no se vuelven sobre sí mismas y por eso la psicología, por ejemplo, es un pandemonio, ¿sí? Porque ahí se actúa de manera inconsciente, ¿sí? La propia pluralidad de la psique, es decir, están todas estas ideas, las escuelas psicológicas y las teorías psicológicas son la representación literalizada de la pluralidad de la propia psique. Como no la reconocemos, como no la vemos, entonces ella actúa de manera compulsiva en la propia psicología. Sí, ve, Alejo, por aquí nos hacen una pregunta donde esta muchacha, bueno, la verdad, tiene un nombre que no soy capaz de pronunciar, pero dice, muy interesante, entonces ella dice, el cel vendría a ser el alma y qué diferencia hay entre el cel y el yo, pues en Gilman eso es totalmente muchas diferencias porque empezando de que en Gilman él no utiliza ni siquiera la palabra cel, él utiliza siempre es una connotación, psique alma y habla y precisamente para ver la connotación propia del alma es una fragmentación y es una pluralidad y es un politeísmo más que diferencia en Jung que plantea un monoteísmo y en la diferencia que vos estás hablando entre yo y alma desde donde me lo plantea si lo estás planteando si es desde el jungianismo o desde la visión que tiene Gilman o desde la visión que puede tener o sea eso habría que como que aclararnoslo ahí un poquito porque si no no te podríamos responder yo al menos no sé que vos alejo sí, sí, sí yo creo que más bien hay una confusión en cuanto a las al lugar teórico en el que nos encontramos ya no estamos en lo junguiano cuando hablamos de Gilman Gilman en términos ahora sí que en términos gigerichianos Gilman es la superación de Jung de la teoría junguiana como tú bien dices pues Gilman para Gilman estos conceptos junguianos la sombra el cel que nosotros traducimos como el sí mismo el ánimo ánimos la persona ya no son ya no son conceptos digamos fijos dentro de la psicología sino son particularidades a través de las cuales el alma se ve a sí mismo para Gilman el concepto central de la psicología es el alma un concepto que ya nosotros explicamos en las primeras sesiones que en resumidas cuentas implica la visión la visión de las imágenes sobre sí mismas y ante la cual nosotros nos ponemos a la altura en el momento en que volvemos y transparentamos las ideas a través de las cuales estamos bien entonces sí ya es bien diferente ya es bien diferente la psicología arquetipal la psicología imaginal que inaugura Gilman de la psicología junguiana de la cual parte sí eso sería pues como como hay de parte ya que nos aclarará más un poquito esta cuestión pero pero siguiendo con lo que vos estás diciendo Alejo esto es precisamente lo que me llama mucho la atención porque qué es lo que pasa entonces en la psicología digamos tanto en la junguiana o en las diferentes escuelas o sea y en eso uno tiene que tener mucho cuidado porque es decir cuando caemos en esa solidificación de las ideas cuando no se hace ese trabajo de reflexionarlas o pensarlas entonces por ejemplo que busca en este caso la psicología entonces es decir ideas que sean prácticas ideas que resuelvan ideas que les de como un lugar de poder hacer contestar responder de no verse enfrentado a la incertidumbre sino fejas ideas fijas ya dadas por las cuales se pueda responder a toda a toda connotación a todo problema o a toda idea de índole psicológico personal emocional etcétera etcétera entonces cuando no encuentran que una idea en sí misma no es práctica no sirve para aplicar entonces no sirve no sirve de nada y eso y Gilman está totalmente en contra de eso porque hay una connotación porque que la idea en sí misma supuestamente cuando se piensa que no es práctica como que si no va a ser práctica si ya dentro de una connotación ya está siendo operativa dentro de la psique si ya se está viendo a través de ella entonces ya si no es práctica o no es práctica ya eso es parte del mismo reduccionismo que tiene la propia psicología que tiene el jungianismo y que tiene la psicología transpersonal la humanista la terapia la terapia cognitiva conductual etcétera etcétera porque ya en sí misma si el sujeto digamos ve a través de esa idea que supuestamente no es no es operativo no es práctica no hace algo eso habría que pensarlo y eso habría que ponerlo a caldo para saber qué está pasando ahí psicologizarla si es que bueno esto lo tratamos en otra sesión pero si tendríamos que entender que práctica no son cosas distintas es decir son dos caras de la misma moneda toda práctica toda práctica por muy práctica que sea tiene detrás una teoría que la sostiene hay una idea que va sosteniendo incluso la separación entre teoría y práctica es decir la búsqueda de una práctica en detrimento de una teoría ya es una teoría ya tiene una teoría detrás y toda teoría y toda teoría por sí misma las teorías no existen en el aire no hay algo así como una teoría abstracta que no se aterrice toda teoría es una práctica por sí misma es decir es una práctica nosotros creemos que cuando no asumimos la teoría nosotros creemos que podemos salvarnos de la guía de la propia teoría creemos que podemos escaparnos de la teoría y abocarnos a la sola práctica pero esa esa idea es eso una idea es una teoría que ya está detrás es una teoría implica una forma de ver la teoría implica la contemplación de algo y la contemplación de algo se hace a través de unos ojos y esos ojos no son nuestros son los ojos de las ideas las ideas son ojos a través de los cuales nosotros vemos ahora y yo creo que ya para ir cerrando John esto el hábito y la práctica de desliteralizar o de psicologizar o de transparentar son conceptos sinónimos en Gilman nos lleva hacia una hacia una noción vamos a ver un poco más en el capítulo 4 es decir la psicología este proceso a través del cual la psicología se hace a sí misma este proceso de ver las ideas a través de las cuales la psicología se va construyendo la conciencia va estructurando su propia realidad no habla acerca del sujeto no habla las ideas no versan sobre la persona o sobre 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 la sobre el ego que está que está experimentando esas ideas el sueño no habla del hombre el sueño no habla de la persona todos estos todos estos fenómenos psicológicos hablan sobre la sobre el alma misma es la forma en la ciencia en su propio en su propio desarrollo en su propio despliegue habla sobre sí misma por lo tanto y volvemos a lo que veíamos en el prefacio y en el capítulo 1 la psicología como disciplina y estudio del alma no se tiene por qué centrar en las personas su centro es la propia bueno sí igualmente entonces ahí estuvimos desplegando un poco entonces al menos como esta parte de subtítulo este capítulo que es la psicologización arquetípica entonces lo dimos cuenta entonces que sea desde el ámbito entonces desde la parte evolución darguidiana también aplicada por la misma psicología yugiana esta otra idea entonces también de adhesión arquetípica también como sea en el cristianismo en relación al alma y en esta connotación de se me olvidó esta última que ay es que se me va la de esperegrada yo la busco hermano porque se me fue se me fue y vos la acabaste de mencionar espérate a ver hombre que se me fue uy a ver a ver a ver a ver a ver que se me hizo espérate que se me fue aquí es como dicen por aquí eh pero si después eso me como me perdió o sea ah si la tabula rasa es la que se me estaba olvidando ahí mencionar un poquito también esa pero bueno ya de todas maneras a todas las personas que nos estuvieron acompañando en este Facebook las muchísimas gracias igual a las preguntas que nos dejen ahí igual las vamos a estar respondiendo porque eso también nos ponen a a nosotros también como en ejercicio de poder pensar de poder ver las ideas también desde otro lugar ponerlas también también a caldo y bueno eh muchísimas gracias recuerde que el instituto el EUSIS ya culminamos las jornadas de este texto de YUN de civilización en transición donde tuvimos a grandes invitados tuvimos al doctor Enrique Galán que fue quien se encargó de toda la edición de la obra de YUN al español por la parte de la editorial total nos estuvo dando una presentación de eso tuvimos al doctor también Ricardo Carretero también tuvimos también entonces al doctor Antonio de las Heras argentino también y a otros grandes representantes y también estuvimos nosotros ahí dando nuestras reflexiones también en relación a este texto entonces muchísimas gracias recuerde que los días jueves yo tengo el curso YUN aplicado a la vida cotidiana y bueno y no se pierdan para que nos veamos dentro de ocho días para seguir reflexionando este texto de Je Gilman reimaginar la psicología y estamos en el capítulo psicologizar o transparentar cuídense hasta luego y no se pierdan a la vida cotidiana a la vida cotidiana y no se pierdan y no se pierdan